¡No hay moros en la costa! ¡No hay espías! ¡No! ¿Tu marido se fue? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes el número? Lo tengo. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Llamamos? Sí, hay que llamar, hay que llamar. ¿Estás dispuesta, Wendy? Sí, estoy bien dispuesta. Estoy en celo. ¡Es un gran paso el que vas a dar, Wendy! Sí, lo daré, lo daré. ¿Estás segura? Segura, segura. ¿Estás segura? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios mío! ¿Tú estás? ¿Ahí está? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Aló? ¡Por favor, con Rocky del Monte! ¡Es él! ¡Ah! ¡Es él! ¡Es él! ¡Habla! 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 ¡Va a cortarlo Rocky! ¡Rocky, te quiero! ¡Rocky, Rocky! ¡Eres un churro! Canta monstruos y tu turno te queda chavala. Rocky, Rocky, te quiero mucho. Ándale, dime cosas. No le digas nada porque es mío. ¿Cómo que es mío? Es mío, Rocky, Rocky. Papasito rico con mi madre es un cuadrazo, Rocky. Qué rico te quedaste yo, Rocky. Qué rico eres. Me voy a estar a puto contigo, Rocky. ¡Hola, Rocky! Mira, 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 Rocky, Rocky, dime, 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 dime. Rocky, te quiero, te quiero. Te quiero y te canto y te amo y me gusta tu pijama. Sí, Rocky, Rocky, ¿sabes qué, Rocky? Uy, no sabes dónde tengo puesto el teléfono. No sabes, Rocky, Rocky te amo. Ya sabía, ya sabía. Ahí está, pues, ahí está. Porque operado y la momia hablando por teléfono. Pero si son estas, es una caca llena. Ya está grandada esta mamita. ¿Qué cosa es? Ya les apesta todo, viejita. 32 y 112 años. 86. 86, se bajó la edad. O sea, no, no, yo no puedo entender realmente cómo voló la Vilar, de acá en la muca. O sea, tú tienes en el cerebro dos neuronas y tú un paquete de astra. Y utilizan eso para hablar con Rocky. ¿Qué pasa? ¡Más su cabeza! ¡Más su cabeza! Estoy extraordinario. ¿Qué ha hecho? Me fui a Tommy, me hice un retoque, ¿no es cierto? Me jodí un poco la cabeza. Estoy extraordinario. ¡Muñeco, te arruinaron! ¡Te arruinaron! ¡Te arruinaron! Estoy extraordinario. He dejado como 30 correteándome atrás del cenecape. Linda chica. O sea, les decía retomando que cómo es posible que utilicen su poco cerebro para llamar a Rocky Belmonte. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡No hace nada! ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Rocky Belmonte vende frunas de la línea 20. ¿Qué pasa? ¡No te ataco! ¡No te metas con mi Rocky Belmonte! ¡¿Por qué te ataco? ¡Con mis tenazas! ¿Entiendes? ¡Escúchame, idiota! ¡El galágal y caído! ¡Escúchame bien! ¿Qué pasa, Arturito? ¡No te metas con Rocky Belmonte! ¡Él es nuestro ídolo juvenil! ¿Ok? ¡Así es! Y si sigues hablando mal de él, cojo tu lengua y la rebanó como queso parmesano. ¿Entendiste? ¡No! Tranquila, tranquila. ¡No te metas con él porque ¿sabes qué cosa? ¡Nosotras le amamos! ¿Qué clase de pan somos? O sea, se cambian todo el tiempo de ídolo. Realmente, la semana pasada babeaban por Star y Guillermo. Tú, hace un mes, chupabas las fotos de esa mierda. A la otra le di un ataque de orina por Armando Macé. Ahora se les ha ocurrido Rocky Belmonte y sus 400 ternos. ¿Quién se acuerda ya de Rocky Belmonte? ¿Sabes qué? ¡No vengan a regar la paciencia! ¿Qué clase de fan son ustedes? ¡Decídanse de una vez! ¿Sabes qué? Parecen esas señoras católicas que se golpean el pincho así y después al día siguiente le tocan el timbre. Un par de así de esos con su Biblia, con su corbatita, todos. Señora, que no sé qué, que no se cuente. Y después se convierten en evangélicas. Y después ven a un señor con su túnica rapado así. Hare Krishna. Y se convierten. ¡Qué lindas! ¡Decídanse! 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 ¡Ya llegué! ¡Familia! 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 ¡No sabe lo que ha pasado! ¡No sabe lo que ha pasado! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡No sabe lo que ha pasado! ¡No sabe lo que ha pasado! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Han asaltado el banco de la esquina! ¡Sí! ¿Y no sabes qué? ¡Han tomado rehenes! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Ya solucionaron la cuestión? ¡No! ¡No! ¡Tiene para rato! ¡Tiene para rato! ¡Los policías ni siquiera llegan! ¡No sabes! ¡Es un griterío! ¡La gente corre de favorita! ¡Está todo tirado la plata en el piso! ¡Los policías paran el tránsito! ¡Los sapos ahí sacando la plata de los policías! ¡La gente que no se da cuenta! ¡No sabe lo que es! ¡Hay un tipo! ¡Hay un tipo que ha agarrado una metralleta! ¡Ha venido así! ¡Sí! 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 ¡Y la plata está tirada en la pista y nadie la puede agarrar! ¡Tú te acercas! ¡Y zoom! ¡Eh! ¡Te suma la bala! ¡Te acercas! ¡Eh! ¡Te suma la bala! ¡Después al piso! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Estábamos acá! ¡No importa! ¡No importa! ¡Me voy porque no quiero perderme ni un solo disparo! ¡Oye! ¡No! ¡Machín! ¡Machín! ¡Machín ven acá! ¡Machín ven! ¿Sabes qué cosa? ¡No! ¡Machín baja ahorita por favor! ¡Me tiene que contar cuántos muertos hay! ¡Cuánta sangre está corriendo en el río! ¡Viene cuéntale a mitad visto Machín! ¡Baja ahorita y cuéntame! ¡Baja ahorita y cuéntame! ¡Ya! ¡Cuéntame! ¿Cuántos muertos hay? ¡Permito! ¡Pero cuántos muertos hay más o menos! ¡Oye! 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 ¡Tiene que contarme! ¿A dónde vas? ¡A dónde voy! ¡Al banco! ¡A dónde más! ¡No! ¡Machín! ¡No vamos a ir al banco! ¡Machín no puedes arriesgar tu vida de esa forma! ¡Machín no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No arriesgues tu vida por mí! ¡Por favor! ¡No quiero ser una viuda joven! ¡No! 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 ¡Wendy! 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 ¡Levántate! ¡Que no te toca! ¡Levántate! ¿Cómo se te ocurre que me voy a ir a meter allí? ¿En qué... ¿En qué cabeza se te ocurre? ¡Ah! ¡No! Yo solamente voy a llevar mi silla porque... Estoy cansado de estar parado viendo todo el día... ¡Para sentarme! ¡¿No vas a ayudar?! ¿Ah? ¿No vas a ayudar? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Votra hay que ayudar! ¿Cómo se te ocurre que me voy a ayudar? Yo ni que fuera loco. ¿Cómo me voy a meter ahí? No. Y voy de sapo nomás porque hay un fajo que se ha caído debajo de una llanta. No, que no se me lo que va a agarrar. Ya vengo. Hay una señora sin cabeza y todavía sigue hablando. ¿Qué rejece? ¿Cómo no vas a ayudar? ¿De dónde eres? Oye. Mira. ¿Viste? ¿Viste? No va a ir a ayudar. No va a hacer nada por el prójimo. Y yo pensé que iba a ir a ayudar. ¿Qué? O sea, ¿han escuchado lo mismo que vosotros? O sea, ella... No lo puedo creer. Se me llame la piche muy bien. Vos te salvavidas, por favor. Vos te salvavidas. Ella cree en ese cerebro. Esa cabeza. En esa cabeza que tiene cuatro moños, moños truncos. Adentro, ¿sabes qué? Tiene una tapa de lapicero. Un pedazo de queso. Claro, un pedazo de queso. Mira, mira, ¿dónde está el cierre, por favor? Mira, ¿qué es eso? No jodiste. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu cabeza, mamita? En esa cabeza que tiene miga de pan, un poco de caspa tiene dentro. Ella cree, cree que es su marido con el que ella se ha casado. Que se casó con él al toque, nomás para no quedarse vistiendo santo. Lo chapó, lo chapó en paz y bien, lo chapó en paz y bien y se acabó. Se casó con él. Ella pensaba que él iba a ayudar a alguien. Ella pensó... Eso, ella, no, no puedo, Wendy. Igual como pensé en comprarte sus zapatos. No, son las que no, son las que no son. Con ser emperatrino, de verdad. Sí, sí, sí. Pero, no, dime, Wendy, por favor, por favor. ¿Tú pensaste que Machín iba a ir a ayudar? ¿Era, era, eh? Sí. ¡Pero qué tal! ¡Buerno! ¡Dios mío, Wendy! ¡Ay, Wendy, querida, por favor! No, y si no puede ser, que seas tan bruta, mamacita. ¡Chus, bótenme a ese chico! ¡Chupa hostias! ¡Chupa hostias! ¡Chupa hostias! Wendy, Wendy, por favor, no puede ser que pienses que Machín va a ir a ayudar a alguien. ¡Estamos en el Perú, señores! ¡El Perú, un país donde nadie ayuda a nadie! ¿Ahí está? Así es, así es. ¿Me ha pasado a mí? ¿Pasó? ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¿Me ha pasado a ustedes? Por supuesto, me han robado un montón de veces. Había gente al costado. ¿Tú crees que alguien movió un dedo? ¡Ah, que no! ¡Ah, que pago 50 soles al guardián para que me cuide mi carro y él me roba las llantas! ¡Mama yuya! ¡Mama aquella! ¡Mama yaya! ¡Mama yaya! ¡No puede ser posible, por supuesto! ¡El Perú está así! ¡El Perú no tiene héroes! ¡Eso es! ¡Eso es lo que pasa! ¡El Perú no tiene héroes! ¡Lo descubrí! ¡Mama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, mira, Wendy! ¡Pero hay Miguel Grau! ¡Y el otro que se cayó de su caballo! ¡Y el otro que se comía las cartas! ¡No, no! ¡Sí, está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y, sí! ¡Mi cara de la bastida! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Tú lo viste?! ¡¿Tú lo viste?! ¡¿Te consta?! ¡No se lo han inventado bruño! ¡No! ¡González! ¡Déjame que te diga! ¡Eso ha sido en el pasado, González! ¡Eso ha sido en el pasado! ¡Ahora ya no hay! ¡O sea, no! ¡Ya no hay apoyo gubernamental, pues! ¡Por supuesto que no! ¡Claro! ¡Eso era antes! ¡No hay plata para disfraces, para superhéroes! ¡Claro que no! ¡A ver, dime uno! ¡Uno! 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 ¡Te digo ahorita así! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Es mil quinto! ¡No! ¡Es mil quinto! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No! ¡Kenji! 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 ¡Caramba, hombre! ¡Ahí está! ¡En cambio! ¡En Estados Unidos! ¡Pero claro! ¡Qué bien les va, ¿verdad? ¡Les va muy bien! ¡Por supuesto! ¡Porque tienen a chorro de superhéroes! ¡Venga, te voy a nombrar! ¡Súperman! ¡Ahí está! ¡Aquamart! ¡Las Pollo! ¡Ah! ¡Súperpollo! ¡Súper... ¡Fantasmagórico! ¡Cuidado, superhéroes! ¡Extraordinario! ¡Por supuesto! ¡Extraordinario! ¡Déjame que te diga, Rebeca! ¡Sí, dime! ¡Fantasmagórico luchaba con el Doctor Cero! ¡También! ¡Ahí está! El Doctor Cero le decía endemoniado costal de huesos e igual Fantasmagórico seguía luchando porque estaba bien pagado. ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Acá aparece Blank! ¿Quién le dice algo a la bebé? ¡Nadie! ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Acá no se puede tocar esos temas! ¡No sé, no! ¡Por eso te cortaron el programa! ¡Por supuesto! ¡Odíganse lo que le dije! ¡Qué es lo que le dije con Fantasmagórico! ¡Nada más! ¡Claro, Fantasmagórico! ¡Aún no le robaban! ¡Y yo grito! ¡Fantasmagórico! ¡Fantasmagórico! ¡Fantasmagórico venía! ¡No importa que estaba sentado en el baño en pleno! ¡No importa! ¡Él venía! Venía con su papel higiénico para casa encima todavía. ¡Claro! Muñeca, acuérdate, Rebeca. ¡Dime! ¡Súper Cholo! La única parte entretenida de ese día. ¡Claro! El resto era para dormir. ¡Súper Cholo! ¿Qué pasó con él? Los miroquesada le pagaron un poquito más. Se compró una Reebok y se fue a otra galaxia. ¡Se quedó acá! ¡Se quedó acá! ¡No hay apoyo, señores! ¡No hay apoyo gubernamental! ¡No hay una institución que paga los superhéroes! ¡Lo dice en el peruano! ¡Lo salió en el peruano en la legislatura última! ¡Claro! ¿Verdad, no? Nunca había pensado en eso, oye. ¡Oye, qué pena! ¡Padrecito! ¡Padrecito! ¡No tenemos superhéroes! ¡No hay ni uno! ¡Porque no hay plata para las mallas, chiquita! Antes estaba que Tim Vidal y lo mandaron de embajador a otro lado. Oblita se pensaba que iba a ser ahí donde está. Mira dónde está. Sí. Al menos si hubiera uno, otro sería el cantar. Deberíamos tener un superhéroe, ¿no? El país lo necesita. ¿Y si yo fuera superhéroe? No. No me quedan bien las mallas. Nuestro país sería mucho mejor con un superhéroe. Ay, sí. Superhéroe. Rubio, alto. Ay, zapatón. Ay, voy a tener que ir a los Estados Unidos corriendo. Definitivamente. Yeah. Oh, yeah. ¡Wendy, Keki! ¡Ah! ¡Deseado Rocky! Somos tus fans, número uno. ¡Ah! Eres un churro, un papacito, eres un cuelazo. Y tu terno Miami-style me queda en regio. ¿Sabes qué, Rocky? Te lo juro que no morimos por ti, Rocky. Eres un cuelazo, Rocky. No morimos por ti. I'm kind of Rocky. 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué güey, sí! ¡Qué lindo! Rocky, 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 Rocky. Rocky, Rocky. ¡No, no, no! ¡Rocky, Rocky! ¡Oye! ¡No me hagas así a Rocky, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta es una carta de amor! Si sigues avajeándote, va a parecer una servilleta de cevichería. ¡Por favor! ¡Ya, no! ¡Pero dame, dame! ¡Ah, sí! ¡Rocky! ¡Yo también quiero escribir! Ya, pues. Rocky, llámame por teléfono. Llámame al 440, no. ¿Cómo era? 470-7272, anexo 1420. Llámame, estaré esperando con mi pijama roja de franela de patito. ¡Ah! ¡Ay! Llámame ya, llámame ya. ¡Llígachá, llígachá, llígachá! ¡Oh, su madre! ¡Qué regalona! Sí, sí. Mira, mira. Con esta cara de moscas muertas, en realidad esta es una vireta. ¡Oye! ¡Una samarga! ¡No, ya vengo! ¡Una perrida! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué ni mi venta fue ella! Ahí está bien. Ya, 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 ya. Ponle, 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 Rocky, te quiero. Estoy bien horny. Ponle, ponle. Ya, este, Rocky, Wendy te quiere y está bien horny. Ya, ya, ya. Ahora me toca a mí. Ya, ya. Y Keke también te quiere mucho y te quiere... Sí, ponle, ponle, Rocky, qué rico eres. Rocky. 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 Otra vez, otra vez, Sotokunzi, la molleja. Oh, Rocky, el moj. Otra vez la cantaleta de siempre. Oink, oink, Rocky, oink, Rocky, oink. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. ¿Qué te pasa? Eso. ¿Qué te está pasando? La raja del cangrejo. 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 Escúchame bien. Escúchame bien. Déjanos en paz. A la molleja y a Otokunzi, ¿entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí. Tenemos nuestro propio ídolo. Búscate uno para ti. Alguien a quien adorar. Alguien por quien vivir. Ahí está. ¿Por qué no le escribes a Isabela? Yo no sé quién será esa señorita. No la conozco. A Isabela no la conozco. Yo no la conozco. No la conozco. ¿Qué pasa? No, Tony. ¿Qué? Tony, te la has chapado. ¿A quién? ¿Cuándo? No es cierto, tuviste, ¿no es cierto? No, 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 si yo no salgo en su libro. Tiene serpes. No tiene serpes. Oye, yo no, ¿ya? Yo no. Mi familia no sabe lo que ha pasado. Ay, ya, ya. ¿Qué pasó? Llegó la policía y liberaron a los rehenes. Uy, la cruz roja, la cruz roja. No, 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 no. Mejor, mejor que eso. Ay, 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 ya. Vino la policía y reventaron a tu familia. Con mi mamita, con mi mamita. Con mi mamita. Con mi mamita. Con mi mamita. No, 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 no. Mejor que eso. Venga, venga. ¿Se acuerdan lo de los rehenes? Ya, sí, sí, ya. Bueno, la policía no podía entrar, ¿ya? Porque los rateros estaban atrincherados ahí, con los rehenes así. ¡Ah, muere, maldita! ¿Ya? Y de repente, el cielo empezó a sonar. Y de repente, apareció un tipo volando con capas, bajó, liberó a los rehenes, amarró a los ladrones, dejó una flor y se fue. Un superhéroe. Un superhéroe. ¿Qué? Sí, lo que oye, un superhéroe. Yo tampoco lo podía creer, pero ahí estaba. Arráncate hoy. ¿Qué pasa? No, no, no. Me está fumando apio otra vez. Ya, no pude. ¡Apio! No, no, se lo prometo. Se lo juro, se lo juro. Mira, estoy limpio, estoy limpio. Mira. Wendy, ayer lo boté. Tú sabes. Tú eres el water. Ahí está, mira, mira, mira. Se lo juro, sano, bueno. Ahí está con los muñecos todavía. Por esta, sano. Sí, 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 sí. Sano, sano. Era un superhéroe. Ah, no, no, no. ¿A lo que crees? No, no, no. Ya, vamos a ver el televisor. Ahí está. Vamos, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Digo, march. Ay, le estoy creyendo mucho, le estoy creyendo. A ver. Ahí está. Y así fue como este superhéroe salvó a 15 personas hoy día. Nadie conoce su procedencia. Lleva un emblema que dice SC. La gente lo llama supercaballero porque dejó una rosa en el lugar de los hechos. Y este es el identikit del hombre que hoy sorprendió al país con su valentía y coraje. Ahí está, ahí está. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ahí está. ¿Ah? Ahora, ¿qué van a decir? ¡Wendy! ¡Súpercaballero es un amorcito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, supercaballero! ¡Sálvame, sálvame, bésame! ¡Ay, mira, mira! Tengo mis superhéroveritos de supercaballero. Tengo mis supercartuchera de supercaballero. Tengo mis supercolores de supercaballero. Tengo mis superagenda de supercaballero. Tengo mis supersticker de supercaballero. Y mi superchicha morada de supercaballero. Se le falta la supercañita de supercaballero. ¡Ay, ahora tienen que hacer el chocopunch de supercaballero, hermanitos! Por favor, pueden hacer un chocopunch de supercaballero. ¡Ay, con su suerte! ¡Mira lo que conseguí! ¡Mira lo que conseguí! ¡Yo sí tengo! ¡Tú no tienes! ¡Yo sí! ¡Tú no! ¡Jojolete! ¡Mira! ¡Un póster para colorear de supercaballero! ¡Mira lo que conseguí! ¡Ay, no! ¡Wendy! ¡Oh, tú tienes más cosas! ¡Mira! ¡El sticker! ¡La chicha morada! ¡La chicha morada! ¡Wendy! ¿Wendy, sabes qué? ¿Qué cosa? Después de observar esa parafernalia o accesorios de supercaballero, amiga... ¿Qué? Creo que estoy enamorada. ¿Qué? ¿Qué? He de confesarte que yo también estoy enamorada. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué te imaginas lo que sería ser los tres juntos? ¡Nosotras dos! ¡El supercaballero! ¡Oh! ¡Sí, me imagino! ¡Ay, el chorrichola! ¿Qué hago? ¡Wendy! ¡Mi comida! ¡Rápido, para hoy día, mi jamaica. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡El caballero! ¡Wendy! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué quiero. ¿Mi habitute? No hay. ¡Ay, qué rico! ¡Anda sin... ¡Ah! Tito, 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 momentito. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que no hay? No hay, machín. ¡Wendy, mi comida! ¡Quiero mi comida! Toma, toma, agarra, volteate, anda al mercado, come, chau. Aquí está pasando algo. ¡Un ratito! ¡Un ratito, un ratito! ¿Cómo que no hay comida? ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay mi comida? ¿Qué cosa está pasando? ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no me pongas el balón de gas en la silla? ¡Saltas a la gas! ¡Alto, salto, salto! ¡Ay, Dios mío! ¡Se te cae! ¡Por algo de mí! ¡Eso es el elegio! ¡Hazme el favor de sacar tus inmundas garras de mi póster para colorear de supercaballero! ¡Ah! ¡Ah! ¡En eso ha perdido el tiempo! ¡Ay, a mí me va a dar algo! ¡En eso ha perdido todo el día! ¡Todo el día ha perdido el tiempo, claro! Y ahora yo, yo no tengo que comer por culpa de ese idiota. ¡Qué lindo! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Idiota! ¡Que no tengo que comer por culpa de ese idiota! ¡Idiota! ¿Idiota ha dicho algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién me estás diciendo, idiota? ¿A qué? ¿A qué me haces, Sam? ¿A quién me está diciendo? ¿A quién me está diciendo? ¿A quién me estás diciendo? ¿A quién me dice? ¿A quién me dice? ¿A quién me dice? ¡Se lo vuelvo a decir! No se me dice, ¿sabes qué cosa? ¡Retráctate! ¿Te me retractas ahorita? ¿Te me retractas? ¿Ya te me retractas? ¡No! ¡Retráctate! ¡Jamás! Y lo vuelvo a repetir, es un idiota. ¿Ya? Además que ni siquiera tiene cara. ¿Tú sabes cómo es su cara? No sabes cómo es su cara, ¿ah? Además que debe ser un pervertido, claro. Y además, ¿sabes qué? Usa mayas. Y todos los que usan mayas son... ¡Wiii! ¡Órsola! ¡Británico! ¡Orozco! ¿Ah? Además, señora, señora, ¿qué está pasando en este país? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Yo pregunto. ¿Cómo es posible que le den una portada en caretas a un idiota? ¿Ah? ¿Qué? ¿Le dieron una portada en caretas? ¡Imagínate! ¡Vamos a comprarla! ¡A por ella! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Qué maldita hora, preciosa! ¡Ese idiota! Yo no tengo la culpa por mantener, por mantener esta... ¡Ay, ay, supercaballero! Eso va fue loco. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? ¿Quién? ¿Quién va a ser, pues, Dumbo y la Mona? La Torreja y mis pígues. ¿Las tanquetas? Claro, Keke Wendy, claro. Los Caterpillar. ¿Dónde están? ¿Qué cosa crees? ¿Qué crees? ¿Salieron corriendo porque se enteraron que el superidiota, ¿ah? Ha salido en una portada de una revista. ¿Qué han escuchado mis orejitas de porcelana? Lo que oíste. Están como locas, Tony, obsesionadas. ¡Súpercaballero! ¡Ay! ¡Súpercaballero! 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 ¡Harto! ¡Harto! No me cuentes absolutamente nada más a Yonara de preso que se me rebalsa la tiroides. No me cuentes nada más. Imagínate cómo estoy yo. Imagínate cómo estoy yo. Pero ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¡Te tengo loco! ¡Te tengo loco! ¿Quién será? Ni siquiera tiene cara. Ni siquiera lo conocemos para agarrarlo por la calle y meterle un palazo. ¡Enamoradas de un superhéroe! ¡Y sin cara todavía! Tal vez si hago unas cuantas cosas buenas. La tonta de Wendy me cocina algo esta noche. No le han visto la cara. O sea que podría ser cualquiera. Alguien como yo. Ya vengo. Yo también. Hola, tranquilo. Chao, tranquilo. Chao. Ya vengo. Chao. ¡Esta es mi oportunidad, sueñitos! ¡Es un chorro, Chilo! ¡Es un pollo! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Chilo! ¡Chilo, Chilo, Chilo! Ay, no, 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 no. Vamos a cortarlo. Mis queridas circunferencias. Veo que tiene un nuevo ídolo, ¿no? Claro, Tony, Tony, el supercaballero. Míralo. Míralo, por favor. Mírenle todos. Es lindo. Debe ser un churro. Debe ser maravilloso. Debe tener unos dientes. ¡Oh, Kessy! Ay, sí. Pero no saben cómo es. O sea, no tienen ni idea ustedes. No, 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 no. ¿Qué es churro? Tiene que ser. Claro, tiene que ser un churro con unos ojos maravillosos. Es un paquete extraordinario. Bien envuelto. Oigan, chicas, ¿saben qué cosa? ¿Qué cosa? En la radio... Ya. ...están pasando las fotos del supercaballero Calato. ¡Ah! ¡Ay, acá, acá! ¡Á, acá! ¡Ay, malditos! ¡Aprá, acá! ¡Ay, malditos! Me entero todo sobre este pulano Y yo seré supercaballero Shazum Supercaballero Te queremos y adoramos Eres bueno Super, supercaballero Es mi héroe, es peruano, es sábado Supercaballero, supercaballero, supercaballero Shazum Supercaballero Estés donde estés Te amamos Sí, supercaballero Y yo también Ay, güey Ay, güey Ay, Dios mío, ¿viste? ¿Viste qué lindo nos quedó nuestro himno para supercaballero? ¡Wendy! 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 ¿Qué cosa? ¿Sabes de dónde vengo? No Supercaballero Te cuento, te cuento, te cuento Wendy, hoy ayudé a cruzar la pista a una ancianita Ella se resistió un poco, pero finalmente pude ayudarla ¿Qué tal? Dame de comer, soy un superhéroe Machín ¿Mi comida? Machín ¿Qué? ¿Te puedes relajar un ratito? Relájate ¿Y tú relajado? Ay, madre, qué tal la noche, la de noche ¿Sabes qué cosa, Machín? ¿Machín? ¿Qué? Machín, tú no eres superhéroe porque ¿sabes qué cosa? ¿Por qué? Primero, tú no sales en la tele, ¿ok? Primero, tú no sales en revistas, ¿ok? Y segundo, tercero, cuarto, cuarto, este, no tienes mayas, así que no eres Así es ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no tengo mayas? ¿Quién dice que no soy? Mira, escúchame una cosa y te lo voy a decir con todo el cariño que Keka tiene Eres un casposo cerdo marrano por dentro y por fuera, ¿ok? Eso quedó claro, bestial ¿Y supercaballero tiene un SCD? ¿Qué cosa crees? ¿Por qué es hincha el cristal? ¡Estúpido! ¡No! ¡De supercaballero! ¡SC! ¡Supercaballero! A ver, ¿tú SCD qué tienes? A ver, ¿de SCD qué? ¿Ah? ¡De supercochino! ¡De supercostra, tú! ¡De supercarcamán! ¿De supercara? ¿Es supercara de...? No cambien, no cambien, no cambien Ya, ya dije de maní ¡Supercara de maní! ¿Nomás? ¡Supercara de maní! ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? ¿Sabes qué cosita? No te vuelvas a meter con el supercaballero Porque tú no le mides verones las puntitas de sus botitas de barulco ¡Tú no eres nada, machín! ¿Qué cosa? No eres nada ¿Nada? ¡Nada, machín! ¡Nada! ¡Nada, machín! ¡Nada! ¡Nada, machín! ¡Nada! ¡Quédate ahí hasta que te hago ves, maldito! ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, o sea, que no me vas a dar de comer No O sea, que por gusto perdió mi tiempo empujando a la vieja para que cruce la calle Sí ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Cuando yo tengo hambre, como lo que sea ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mi pollo no! ¡Sí, tu pollo sí! ¡Cállate aún, que sí! ¡Ay! ¡No importa, pollo! ¡Llamo a supercaballero y él te salvará! ¡Caballero! ¿Sabes cómo lo me imaginó? ¿Cómo? Un hombre maravilloso Sí Culto Construido Grande Enorme Fuerte Cuatro por cuatro Alfombrado ¡Sí! ¡Un cuerazo, machazo, güey! ¿Cómo será, cómo será, cómo será, qué, qué? Oye, podría ser cualquiera, porque... ¿Qué? ¿Qué? De repente una vez nos hemos cruzado con él en la calle y no sabíamos que era él ¡Ah! ¡De repente lo conocemos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? De repente vive bajo nuestro mismo tacho Dios mío ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Cállate, ya! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, ya! ¡Se llama chiqui, supercaballero! ¡Ah, tú, tú! ¡Yo, yo, yo! ¡Supercaballero! ¡Lo winter, lo winter! ¡Lo winter! ¡El pollo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes qué? Hay que dejar de fumar esa porquería Sí, ¿no? ¡Ah! 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 Andy, ¿qué pasa? Es mi sueño máximo ¡Ay! ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Quéca! La bella Barbie peruana Ataviada Con una bata de organza Caminando totalmente sola Por un hueco de renovación ¿Cuándo en eso? Unos gorilas horribles vienen Y me atrapan ¡Ay, Dios! ¡No, por favor! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan paipa! Y en eso En eso yo grito ¡Súpercaballero, ayúdame! ¡Súpercaballero, ayúdame! Y viene el Súpercaballero volando Levanta mi dulce cuerpo Y... ¡Chas! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Pero que somos malornas! ¡Tú vacío! ¡Tú vacío! ¡Tú vacío! ¡Tú vacío! ¡Tú vacío! ¿Qué nos pasa? ¡Claro! ¡A ver! ¡Para que Súpercaballero venga y nos rescate! ¡Claro que sí! ¡Tocamos fotos! ¡Tocamos fotos ya! ¡Ya! ¡Listo, listo! Aquí está la cámara Tú vas a tomar la foto Mientras yo chapo con Súpercaballero ¿Ya? No, Kiki, Kiki No, toma tú mejor Y yo me pongo ahí Y con Súpercaballero chapo Y tú me tomas las fotos, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Ya, Súpercaballero! ¡Ya, espera, espera! Tú vas a tomar la foto Yo chapo con él, ¿ok? No, Kiki Yo hace tiempo que no chapo Yo chapo con Súpercaballero ¡No, no, 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 no! Yo tampoco con Súpercaballero Oye, pero yo chapo mejor que tú ¡No, yo chapo mejor que tú! ¡No, ya! Oye, tú vas a tomar la foto ¡No, tú vas a tomar la foto con Súpercaballero! ¡Ya, ya no quiero nada, ya! ¡Ahora! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye, ahora necesitamos un tercero ¡Claro, necesitamos un extra! ¡Gonsalete! ¡Gonsalete! ¿Coca gorda me llamaba? Sí, agarra y toma Sí, toma la foto Escúchame ¿Va a venir Súpercaballero? Y tú vas a tomar las fotos Mientras Wendy y yo chapamos Separadamente, ¿no? Con Súpercaballero Y damos la foto en su cara En su cachapaz Ok, Súpercaballero Sí, no pasa nada Lo que pasa, no pasa nada Lo único que tú tienes que hacer Es aplastar acá Acá, intermitentemente Hasta que se acabe el rollo Cuando se acabe el rollo No se avisa Sí, sí Ya, pero que salga su cara ¡Ay, Dios mío! ¿Lista? ¡Lista! Ok ¡Sí! Vas a verme tosión ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me dolió esto! ¡Me estoy quemando mucho! ¡Y necesito un héroe! ¡Súpercaballero! ¡Ven! ¡Súpercaballero! ¡Ven! ¡Súpercaballero! ¡Ay, Súpercaballero! ¡Ay, Súpercaballero! ¡Hace horas! ¡Estoy a casa en casa! ¡Súpercaballero! ¿Qué te pasa, mi flaco? ¡Uy! ¡No se pasa! ¡Se puso por caballero! ¿Qué pasa? Que quizás el jacosé no va a venir porque parece que no te quería ayudar ¡Ay, sí, hijo! ¡Ay, también sí me va a ayudar! ¿Vas a ver cómo? Además, es actuado feo ¡Ya, mira! A la una, a las dos y a las tres ¡Ay, mi ojo! ¡Me estoy ahogando! ¡Por favor! ¡Ay, sí! ¡Ay, mi ojo! ¡Pásame el salvadero, por favor! ¡Ay, no se nadar! ¡Ay! ¡No se nadar! ¡Ay, el tiburón! ¡Estoy de miedo! ¡Súpercaballero! ¡Súpercaballero! ¡Machín! ¡Machín! ¡Dios mío! Wendy, no sabe, Wendy Acaba de salir en la radio que hay un incendio a la vuelta ¡Ya voy! ¡Machín! 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 ¡Lo vas a apagar! ¿Cómo lo vas a apagar? ¿Cómo lo vas a... Ya sé Tiene poderes ¡Sí, sí! ¡Es él! ¡Y tiene poderes! ¡Así vas a soplar! ¿Así? ¿Así lo vas a apagar? Yo voy a ir a apagar el incendio ¿Saben cómo lo voy a apagar? ¿Cómo, cómo? ¿Quieren saber? ¿Cómo, cómo? ¡Ay, así, mira! ¡Para de monca! ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ir a apagar el incendio? Yo voy a ir a prender un cigarro A esperar a que venga ese idiota Porque quiero agarrarlo Y quiero meter un palazo por la cabeza Por haber arruinado mi vida ¡Tontas! ¡Ari! ¡Ajo! ¡Sal de acá! ¡Tú! ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Por un momento pensé que era machín? Te digo, hay que dejar de fumar basura Muchacha, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir un ratito Yo la dejo acá Como no va a venir Supercaballero Se quedan acá Y entonces yo me voy Y de paso, ¿sabes? Me cachineo esta cámara ¡Oh, Wendy! ¡Es una pena! Pero ¿sabes qué es lo que percibo? ¿Qué cosa? Que nunca lograremos saber La verdadera identidad de Supercaballero Sí, pero ¿sabes qué cosa? ¡Igual le amaremos por siempre, jamás! ¡Sí, sí, te amamos! ¡Sí, mucho! ¡Ay, qué quid! ¡Ya sé! ¿Vamos a hacer el estatuto del club de fans de Supercaballero? ¡A por ello! ¡Chasú! ¡Síguenos! ¡Caballero! Aquí está Aquí está Pon, número uno Amar y venerar a Supercaballero cinco veces por día en la ayunas ¡Pon! ¡Ya! ¡Dos! Tener todos los recortes de Supercaballero y sus calzoncillos ¡Ya! ¡Pon! Este... No dirás el nombre de Supercaballero en vano Ni dirás chasón por gusto Ni dirás chasón Ya, cuatro ¿Qué más? Ya, la cuatro No fornicará con Supercaballero antes que yo Antes que tú o que yo ¡Ey, chicas! Parece que hay un incendio, ¿no? Un gran siniestro Sí Sí Ya, cinco Cinco Este... La capa, la capa No desearás la capa de Supercaballero Entonces me voy porque tengo que cumplir una misión muy importante ¡Bum! ¡Bum! Ya, cuídate nomás, cuídate, cuídate ¡Chao! Cierra, ¿no? Sí, sí, sí La capa de Supercaballero Eh, eh, Wendy Wendy, una cosita Eh, tú sabes por acá, en la cuadra, a la vuelta ¿Sabes si hay una cabina telefónica? Donde cambiarme de ropa, al toque Una cabina telefónica para cambiarme de ropa ¡Zoom, zoom! Este, ¿quieres de monedita o de tarjeta? ¿O con ring? De monedita Ahí a la vuelta hay una, ya, y cállate, ¿ya? Sí, por favor, ya Seis Este, la de la flor La de la flor Oigan, este, chicas Este, por casualidad no han visto una, una capa azul Que yo sé No, perdón, no No, olvídense, no No, 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 olvídese de eso No, 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 olvídelo, olvídelo Ya me olvidé Sí, ya me olvidé también tu vida entera Ya, ya, ya Después, de mismo manera La flor, la flor La flor, la flor Olerás las flores como si las... Oigan, este ¿Alguien habrá visto una flor por acá? Necesito una flor ¿Alguien tiene una flor? Sí, ¿sabes quién tiene una flor? Susan León clavada en el jarrón ¿Ok? Lárgate Lárgate, lárgate, por favor, lárgate Ya Uy, afuera hace frío Creo que me voy a cambiar acá nomás Pero no vayan a mirar, ¿ah? Ya no miren, entonces La misión me voy a cambiar No miren Ya me voy a cumplir la misión Mírenme Ya estoy listo para cumplir la misión Ya Shazum Shum, shum Mírenme, pues ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede entrar! ¡Usted! ¡Guay, Johnny! ¡Ay, es supercaballero! ¡Chazum! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué imaginan lo que van a decir todos? Conocipan que conocemos al supercaballero ¡Ay! Shhh, shhh Justamente de eso quería yo hablarles Dentro de mis nobles valores de superhéroe Está hacer el bien, pero sin que nadie lo sepa Sería un poco contradictorio para todos los televidentes que nos ven Que me vean a mí haciendo del villano de esta teleserie de humor Y pronto haciendo el bien por las calles día a día Por eso Solamente les pido un superfavor ¿Qué cosa, Juan? Que conserven en secreto mi identidad secreta ¡Oh, supercaballero! ¡Mi boca será un sarcófago! Eso está súper bien Ahora me voy a supercambiar el supervestuario Felizmente me quité esas mallas porque ya parecía bailarín de Armando Barrientos ¡Chavales, no te vayas tanto! ¡Chavales, espéganos! ¡Eres vestuario, espéganos! ¡Chavales, espéganos, chavales! ¡Ay, tranquilos! ¡Ay, Tony, vienes sin acuosa! ¿Esa SC que tenías en tu pecho es de supercaballero? ¡Ah! ¡Ay, qué locura! Siempre me hacen las mismas preguntas Realmente siempre me hacen las mismas preguntas Les voy a contar, chicocas En realidad, SC es por supercuerazo, ¿no? ¡Ah, claro! Claro, pero la prensa y el pueblo tuvo a bien decirme supercaballero, ¿no es cierto? Entonces yo me debo a mi pueblo y acepté ¡Ay, eso es cierto! ¡Lo amo, lo amo, Johnny! ¡Te amo! ¡Johnny, Johnny, Johnny! ¡Por favor, Johnny! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chazum, Chazum! ¡Chazum! Tranquilidad, Chazum Aquí les voy a mandar un regalito, ¿ok? A ver, a ver Cojan ¡Ah! ¡Dame, maldita! ¡Sí, esto! ¡Dame, la mierda! 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 ¡Chazum! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No parecen seguidoras de supercaballero Parece que no hubieran leído el decálogo de supercaballero ¿Qué pasa? ¿No conocen la fuerza, Chazum? No, no, no He estado a punto de amonestarlas ¡Chazum! ¡No! ¡Chazum! Les daré entonces un premio por su buen comportamiento Tranquilas, va para cada quien Toma, noca, toma para ti Wendy, 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 ¿dónde está mi cancha? Hay una fuga de gas en la otra cuadra, Wendy Tony, 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 ¿hay una fuga de gas? Wendy, vamos No, no, él va a ir, tú vas a ir ¿Y él? ¿Por qué? Él porque, porque... Él tiene que ir porque, porque su tía está con gases Su tía está con gases Ah, claro, mi tía Irma tiene gases Y su perrito ya aquí también Ya, ahorita regreso, ahorita regreso Bueno, voy a ver y les cuento ¿Viste cómo se fue corriendo a salvar el mundo? No, es el supercaballero Supercaballero, ven aquí a ver Wendy Tony era supercaballero Y pensar que durante tanto tiempo pensábamos que era un simple barrigón Con la guata fofa celulítica rebalsándose por los costados Un enano que calzaba a 33 y con los dedos de hoyuco Y un guachazo cualquiera de la esquina Pero no No, pues, sí, yo también, yo también Yo decía, ay, Tony, ¿qué tacaño? Porque, ¿sabes qué cosa? Se sabe los números de su cuenta bancaria Se lo tiene en la memoria como teléfono ¿No? ¿No, no, no, no? Sí, su tarjeta de crédito Lo tiene, duerme con ella, las amas Un tacaño sin suerte Un persona jucho más que salió a cabeza Ah, que dice unos personajes terribles El Cerro Tramontana de Tito en la calle No, no, terrible, míralo, míralo Sí, no, es fantástico Eso nomás, pero no ¡Es supercaballero! ¡Tato! ¡Eh, chicas! ¿En qué nos quedamos, bellezas? Tony, ¿salvaste al mundo tan rápido? Así soy yo, pequeñuela Rápido, efectivo, poderoso Y sobre todo, un superhéroe ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Y tus mayas? ¿Y tus mayas? Yo las cambié, solamente las uso para el trabajo, chiquita ¿Para el trabajo? Dios mío, debes estar tan canchada Pero cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos cuánto salvaste ¿Y cómo pagaste lo del gato? Sí, sí, sí ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Shazum! 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 No me atolondren con preguntas ¿Qué pasa? ¡Shazum! 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 En su casa ¡A buqueta, a buqueta! Yo solamente quiero saber una supercosa ¿Alguna de ustedes dos quiere tener un superbebito? ¡No, no, no, no! ¡Aguanta tu coche, chanchera! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero tener un superbebito! ¡Yo, yo, yo! No me toques así, Shazum ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! A ver, voy a escoger ¿Pan con chicharrón o pan con pavo? ¡Pan con chicharrón! ¡Pan con chicharrón! ¡Pan con pavo! ¡Pan con chicharrón! ¡Pan con pavo! ¡Pan con chicharrón! Señito, creo que se me hizo Por fin se va a cumplir lo que todos mis patas cambistas de la avenida Grau me están pidiendo Ahorita vas a ver ¡Ehm, tú! ¡Tú! 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 ¡Anda con supercholo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morriga! ¿Qué te parece si me levanto la capa y te enseño mi secretazo? ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Encima tengo que conquistar el dilema, ¿no? pues... Estoy tan triste... ¿Aló? Aló. Quica, por favor, mándame más cancha. Aquí esto está... ¡Hey! ¿Qué? No, Machín, pero este... Supercaballero ya solucionó el problema, así que puedo regresar. Ah, nada que ver si todavía está acá. ¿Qué? ¿Estás seguro? Te digo que acá está, si lo estoy viendo. No, 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 pero no puede ser. Queca, aquí es... Pucha madre. Ya terminó. Ya se van. Ya se acabó, pensé que era para más rato. ¡Machín! ¡Machín! Ya se fue el idiota. ¡Machín! ¿Qué? No, una cosita. ¿Estás diciendo que en este momento estás mirando al supercaballero? Pero si te digo que lo estoy viendo, ahí se va, volando con su capa, es muy brócoli. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Viste? ¿Escuchaste? ¡Machín está con un supercaballero y Johnny está con Wendy ahí en el... ¡Dios mío! ¡Pobre mujer! ¿Pensaste que le iban a decir que no era supercaballero? ¡Por supuesto que no! Quiero verle la cara a esa moñuda cuando en vez de tener un supernuevito ¡tengo una jirafa enana! ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me sale la pichilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Trapiado, no, trapiado! ¡Ay, Dios mío! ¿Se puede saber de qué cosa nos estamos riendo? Está bien divertido. ¡Ah, es que no sabes lo que ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya. ¡Wendy! 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 Está con Tony. ¡Wendy! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea... O sea que Tony se ha hecho pasar por el supercaballero. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Y no solamente eso. Imagínate. Yo pensé... Desde el comienzo le dije... No, este barrigón no puede ser el supercaballero. No, 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 no. Un supercaballero así tan feo, tan horrible. No, no puede ser. No, pero ella se lo creyó. El idiota debe estar ahí. Ay... ¿Sabes qué, sabes qué? No me interesa lo que estáis diciendo ahorita. ¿Sabes qué? Ya vengo. ¿Chasuma? ¿Chasuma? ¡Ay! ¡Ya me confundí! Tony, te quiero. Y yo también te quiero. Pero calata. Pero Tony es de día. Y de día no se puede calatear. ¿Y eso qué tiene que ver, mami? De día no se puede calatear. De día se puede dar besito. ¿Quieres? Ya, pues, mami. Te empecemos por dar besitos, si quieres. No, 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 Tony. Tony, tienes que cerrar bien los ojos. Están bien cerrados, mira. Ya. Ya. ¿Chasuma? Tony, un ratito anda calentando, ¿ya? Anda calentando, ¿ya? Ya vengo. ¿Qué está, pese. Chasuma? ¿Y? Hola. Se me acabeñaron. Tony. Tony, te voy a dar el beso, ¿ya? Ya. Ya, pero cierra bien tus ojos, ¿ya? Cierra bien. Te voy a abrir bien tu boca, ¿ya? ¿Ya? Ya, te voy a dar un beso, ¿ya? Y va, la una, la dos, ya la... Ah, 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 chasum, madre. Ah, 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 excelente. Por fin la ciudad duerme tranquila. Gracias a mí, sí, por fin he aplacado el mal en esta ciudad. Todo está tranquilo. Creo que mi misión ha concluido. Excelente. Ahora sí. Está muy bien. Excelente. Es hora de que el Perú entero y la familia que está arriba se enteren de quién es en realidad SC. SC no era... Súper caballero. SC era... Súper curita. Este 20. Nos vemos arriba para contarle a la familia. ¿Qué? ¿Quién se está mejor, no? Es más churro. Sí, su ropa es más baja porque de licra. Su ropa es de licra, parece la de Super Mau. Sí, en cambio, el otro parecía la ropa de Super Pollo y seguramente que apestaba alas. De hecho, Kiki, porque era de velor, que asqui. Ay, sí, Dios mío, no. Este está más alto, más fuerte. Este está mejor. Familia, tengo algo muy importante que decirles. Ya, pero ¿sabes qué cosa? No dices después ya porque ahorita están pasando las imágenes del hombre más lindo, más bueno, más cuero. Ay, el mejor superhéroe del mundo. Claro, claro, justamente eso quería hablarles. ¿Saben qué? ¿En realidad, Super Caballero? ¡Ah! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¿Qué, por qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Super Caballero? ¿Super Caballero? ¿Super Caballero? ¿Super Caballero? ¿Super Caballero? ¡Ay, no, 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 calla, calla, por favor! No digas ese nombre, Super Caballero. Me tiene harta. ¿Por qué asco? Ni siquiera tenía cara, es idiota. Claro, pero qué horrible. ¿Qué identidad? Ah, con ese casco seguro le apestaba el hocico, por eso... ¡No, no, no! ¿Qué monstruo habría atrás de ese casco? ¿Por qué se ponía casco? Porque era un monstruo. ¿Quién era un masco, pues? Claro, en cambio, este. Uy, ese está buenazo. Sí, ahora la voz es... ¡Super Macho! ¡Dímelo, cachón! ¡Ay! ¿Super Macho? Sí, ¡dímelo, cachón! Sí, ese es el superhéroe de moda. ¿Qué es? ¿Qué es Super Caballero? ¡Super Caballero ya fue, ya! Sí, ese murió. Oye, nadie se acorda de ese idiota, hombre. ¡Oh, su madre! Y estas son las imágenes del nuevo superhéroe que está causando furor en el país. Él es Super Macho, el nuevo héroe nacional. El mes pasado le tocó al Super Caballero. Este mes, al Super Macho. ¿Quién será el nuevo héroe el mes que viene? ¿Y qué? ¿Viste? ¿Viste, Keke? ¡Oh! ¡Están firmando autónomos en el parque! ¡Kennedy! ¡Ah! ¡No hay más! ¡Abrón! 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 Bueno, me iré a comer al mercado. Yo te hago la taba, soy un ara de preso. Me jalas. Vamos. Así que Super Macho, ¿no? ¡Qué bueno! Super Macho. Claro, porque esa era la idea, sí. Sembrar la bondad en el mundo. Excelente, sí. Claro, ayudar a la gente desinteresadamente, porque de eso se trata, sí. ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Que haya un superhéroe en el Perú. Por fin, sí. ¿Y sabes qué? Que haya tomado la aposta de mí. Claro, porque yo he sentado ejemplo. Mi ejemplo ha cundido. ¡Qué bueno, sí! Super Macho, está bien, sí. Super Macho. Sí, que él sea el superhéroe de... de ahora, de... de Perú, ¿no? Super... Super Macho. Está bien. Super Macho. Super. Super Macho. Superador, te odio. Me quitaste mi puesto. Ese era mi puesto, maldito. Te odio, ladrón. Maricón, te odio. Super Caballero. Chazú. U i u a a, plim, plam, ven que ya comienza. U i u a a, pita, pita, pata, clown.